London Bridge is falling down, my fair lady. Sam. ¿Me ves? ¿Cómo van las cosas? Aún no me vigilan. No estoy encadenada. Pero no puedo irme. Pero si sigues haciendo conexiones, si llegas hasta mí, podemos volver al este. Volver a casa. Gracias. De verdad. Todo va mal. En estos tiempos cada vez hay menos gente en las ciudades. Ya nadie tiene hijos hoy en día. Pero los humanos no saben vivir solos. Deben agruparse. Ayudarse entre ellos. Y si nuestro pueblo no lo logra, si no nos reconectamos, pues entonces... Ya lo dijo Bridget. Extinción. Venga ya. Reconstruir América no nos librará de los EV. Mientras sigan por ahí, no hay escapatoria. Pero al menos hay esperanza. Te esperaré, Sam. Seguiré esperando. Ven a buscarme. Sam, soy Hartman. Dado que estás despierto, deberías asearte. De hecho, ¿por qué no te das una ducha? Es bueno para el cuerpo y para el alma. Y para mi investigación, claro. No, 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 no. Sam, soy Hartman. Tedman me pasó tu petición, porque investigo a los EV. Tomaré una muestra del agua de tu ducha para ver el posible efecto de tus fluidos corporales en un EV. ¿Estudias a más gente con DOOMS? Embriches a todos, a mamá y a mí. Aún no hay resultados concluyentes. Y tú posees otras cualidades. Confieso que soy moderadamente optimista. Procesando fluidos, residuos y tiranio. Entregando. Toma, llévate la muestra. Si surge la oportunidad, úsalo contra un EV. Quiero ver cómo reaccionan. ¿Quién sabe? A lo mejor hasta es beneficioso. Había un trabajo que estudiaba los efectos en los EV de los fluidos corporales de individuos como nosotros. La única manera de descubrir los secretos del pasado es recuperar estos materiales. No solo del Death Stranding, sino del misterio de las propiedades de tu cuerpo e incluso del infortunio del DOOMS. Puede haber esperanza para la humanidad. Sam, a mí no me interesa reconstruir América. Quiero recuperar el pasado. Casi es la hora. Y si haces las conexiones y no ocurre nada, ¿qué pasa? ¡Que qué pasa! Sam. Siento molestarte mientras descansas, pero querrás oír esto. A lo mejor ahora hasta descansas mejor. Hemos recibido varios mensajes dirigidos a ti. Yo no los he leído. No es por si contienen información útil. Accede al correo desde tu brazalete o desde el terminal de tu sala privada. Me gustaría contarte algo más. Gracias a la red Quiral tenemos la posibilidad de reclamar el pasado. Los datos que creíamos perdidos desde cada rincón de América podemos recomponerlos a partir de ficheros fragmentados. Los archivos aún son un proyecto en curso, por supuesto. Pero a medida que ampliemos la red e integremos más paradas y ciudades podremos recuperar cada vez más información. Como los registros e informes de la expedición anterior. Todo lo que enviaron se perdió en la destrucción de Central Node City. Ya hemos logrado recuperar algunos, de hecho. Accede a ellos con un terminal de tu sala privada o el brazalete. Selecciona archivos. Puede ser interesante. ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos una llamada de socorro del centro de distribución. Comprueba el terminal de envíos cuando estéis listos. Comprueba el terminal. Comprueba el terminal. Comprueba el terminal. ¡Gracias! 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 Cuando conecto mi bebé veo cosas ¿De qué clase? Como una cara, alguien desconocido que me llama También hay una sala, con gente hablando, pero no entiendo lo que dicen Mmm, efecto de sangrado ¿No te lo había dicho? Estás confundiendo los recuerdos del bebé con los tuyos Son falsos recuerdos, nada más Me explico Un bebé se saca de su madre inerte las 28 semanas Y se coloca en una cápsula Por aclararlo, ocurre antes de que nazca El proceso detiene su desarrollo Pero con 28 semanas, sus sentidos ya están maduros Y pueden procesar estímulos externos Es capaz de codificar esa información en recuerdos Que pueden contaminar los tuyos a través de vuestra conexión ¿Y quién es el hombre? Alguien del equipo médico O un técnico de bebé, ¿importa? Ese bebé lleva tiempo en circulación Lo han manejado muchos ¿Cómo voy a saber quién le impresionó así? ¿Por qué eres el experto? No hay experto, Sam Los desarrollaron en secreto hace décadas Son prácticamente cajas negras Los usamos, pero no los entendemos Créeme, he intentado estudiarlos Pero casi todos los datos se perdieron Si descubro algo, te lo diré, ¿vale? Te doy mi palabra Abre el terminal de envíos y revisa los encargos Mientras descansabas, comproba en la red Tira alio y sistemas holográficos normales Pero la impresora está sin conexión Ya, ya lo sé Has pasado mucho para traernos estos materiales Es culpa nuestra Pedimos una pieza hace tiempo Pero no la recibimos Se necesita para comunicarse con la red que irán La tendrán las bolas Seguramente interceptaron al portador Si tengo razón La habrán llevado a su depósito Que precisamente está en mitad de su territorio ¿Estarías dispuesto a recuperar lo que es nuestro? No se me ocurre nadie mejor que tú ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Mamá, si no llevas ninguna, puedes intentar fabricarla. Quizá la necesites para reconocer una zona. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Gracias por todo. Sam, los cristales quirales son pequeños y cuesta detectarlos a simple vista. Te aconsejo que uses tu Odra Deck para guiarte en la dirección correcta. Pero si quieres investigar en una zona más amplia, construye una torre vigía y confía en sus sensores. ¡Suscríbete! 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 ¡Ga lejos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!